Y vuelven, con más amor, Selección Internacionales. Esperen. Cuando beso tu boca me falté mi corazón. Cuando beso tu boca me falté mi corazón. Al sentirme yo en tus brazos, yo me lleno de emoción. Al sentirme yo en tus brazos, yo me lleno de emoción. ¡Vamos, Mario! ¡Dale el favor! La mirada de tus ojos, por encanto la adoración. La mirada de tus ojos, por encanto la adoración. Por ellos viven sufriendo, voy a brindar mi corazón. Por ellos viven sufriendo, voy a brindar mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!